Hace la mano que su guarro, argón, tatulema que suelecán, tatulema que suelecán Vigil de vida en una luis de puta casulán, musbatan culí, musbatan culí El luis de puta compraba, salgo si sargo escoria, pinoche mamontrolase, tasetari huila Tachar cada mí, franco luzconi de de, lida de de mí Tatulema que suelecán, tatulema que suelecán